Ahora vamos a escuchar a un artista que es suizo, pero está rededicado en Portugal. Estamos hablando de Andrew Biamont, que nos presenta su tema Human God. Ustedes recuerdan que Andrew Biamont nos estuvo escuchando hace un par de semanas, que habíamos ya escuchado un tema de él, y esta semana estuvo presentando una nueva canción. Así que nos dejamos con Human God de Andrew Biamont y regresamos con más Megamix Rock Express, Bailar Recuela de Tu Vida, pero en este bloque que son de novedades de la semana, una vez más Andrew Biamont con Human God y continúa de esta forma. Música 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 Y así escuchamos esta canción, hermosa canción llamada Human God, del cantante de André Biamont, André Biamont, lo pueden encontrar en las redes sociales, pero se pronuncia André Biamont, artista portugués, en realidad nació en Zurich, pero bueno, está más identificado con Portugal. Espero que lo hayan disfrutado, si les gusta pueden buscarlo en las redes sociales. Y ahora vamos a continuar con la tercera novela de la semana,